muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ambiciosain y vamos a estar con un vídeo muy importante porque tiene que ver con una primera gran actualización que van a traer a bless unleashed y la primera actualización grande importante del juego que la tenemos a la vuelta de la esquina va a ser el 30 de abril de este año o sea ya en unos días y hay muchísimas novedades que se han publicado en esta primera gran actualización una de las cosas que van a poner es nuevas dungeons nuevas dungeons avisales una nueva bendición mejoras en el sistema de servidores entre otras cosas más que vamos a hablar en este vídeo así que te pido por favor que me acompañes a ver qué es lo que nos depara esta nueva gran actualización de bless unleashed de las primeras novedades que nos pone es bueno enfrentarnos con unos nuevos bichos en una nueva dungeon como en una zona ahí tremenda tétrica entonces nos dice atrévete a entrar en el respeto del leech del leech una vez que un laboratorio activo utilizado por los tiránicos savantis o sea una vez hubo un laboratorio activo el cual se utilizaba por estos tiránicos savantis que se ve que no sé son gente que experimentaba con los cuerpos o cosas así conocido como el mausoleo de savantis ya se en ruinas por un experimento que salió mal los aventureros ya han profundizado o sea ya se han metido en el en el mausoleo para derrotar al altar de la sangre pero al limpiar las cámaras superiores han debilitado los sellos que mantenían a raya otros terrores o no ahora algo se agita en la oscuridad y horrores olvidados se agitan en las profundidades más bajas del mausoleo traerás tu luz para soportar esta oscuridad o se extinguirá tu fuego en sus profundidades con algunas imágenes son las hablo todas estas pelotudeces voy a ir ilustrando el vídeo con esas imágenes el league tiberius nos pone tiberius no permitió que el propietario se interpusiera en el camino del progreso y realizó experimentos en su propio cuerpo en busca de la inmortalidad si acá nos está hablando seguramente del del bicho de cal que tenemos que irá a derrotar esto fue incluso demasiado para savantis y sellaron a tiberio en la profundidad olvidada del mausoleo han pasado siglos y el mausoleo savantis fue destruido y olvidado pero cuando los vivos tropezaron con las ruinas rompieron el sello tiberius despierta dentro de su mausoleo ahora en forma de like del league incluso como un league tiberius recuerda que tenía un amor especial por la música revisarlo esto usando sus propios huesos para resonar el sonido la horrible área de tiberio llena el mausoleo o sea tremendo no y bueno y ahí también vemos algunas imágenes un escenario que la verdad que está buenísimo artísticamente está muy bien logrado y que va a ser como súper toca pelotas o sea esto ya se lo ve venir va a ser ultra súper toca pelotas bueno si te viene emocionando todo esto que venimos hablando en relación a los cambios que se vienen en bless and dish te pido por por favor que me lo dejes en los comentarios dejame ahí si esperabas esta actualización si estabas al tanto si sabías que se iba a venir comentame que te está pareciendo dejámelo ahí en los comentarios y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscribite toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí luego nos habla de como de otro tipo de enemigo del bone crashers y del rompehuesos dice el rompehuesos fue un ogro y se transformó para tener una fuerza y velocidad increíbles el ogro es fiel a los comandos de tiberio y ha demostrado muchas veces que se ha ganado su nombre como la trituradora de huesos su monstruosa fuerza combinada con trampas tejidas en su cuerpo lo convierte en un enemigo aterrador incluso para los más valientes de lumios y nos habla también como del cegador de almas podríamos decir del cual también ahí creo que la imagen que tenemos habla del cegador de almas que se lo ve ahí está bastante bueno también el diseño una creación utilizada por tiberius para recolectar almas de experimentos vivientes el cegador de almas tiene la capacidad de cosechar las almas de la carne no dejes que su gadaña te separe de la tuya no bueno la verdad que si se me da la sensación de que se vienen desafíos súper épicos y ahora se viene lo importante y lo importante que es una nueva bendición y que se llama blind executor que podríamos decir algo así como ejecutor ciego y algo así por el estilo y nos dice la bendición del ejecutor ciego es una encarnación de los recuerdos de los valientes defensores que lucharon contra los avantis durante el primer incidente de nikespear esta bendición le permite al personaje enfrentarse mejor a múltiples enemigos a la vez al igual que los héroes que alguna vez fueron poderosos y valientes la recompensa por completar la bendición la que nos van a dar esta nueva es una reducción del 3% en el daño pvp recibido se pueden obtener fragmentos en la tienda de talentos del guerrero y dentro de las mazmorras abisales es decir que esos fragmentos para obtener la bendición se pueden obtener en esas zonas las bendiciones contienen las siguientes habilidades nos pone un listado con las habilidades que va a tener cada clase así que eso lo voy a dejar también en imágenes en el videito para que ustedes puedan ahí chequearlas ver un poquito cada una por ejemplo en mi caso como soy ranger me pone fire from above que es esa habilidad de lluvia de flechas y que vienen muchas flechas del cielo que está bastante bien porque es un ataque de área que hace mucho daño tiene muy buen dps aim boost shoot que es ese movimiento rápido de esquiva y que a la vez de que esquiva digamos lanza un flechazo rápido que hace un daño considerado considerable lighting arrow que está bastante bien es ese ese ataque de flechas consecutivo en abanico que es más pensado tal vez para la corta distancia y como por si nos hace se nos acerca mucho el enemigo y no tenemos capacidad digamos de apuntado está bastante bien porque tiene una especie de rango abanico entonces está bastante bien y thunder in arrows y o sea la hora que tiene un moveset muy bueno también nos habla de la nueva dungeon la nueva mazmorra abisal que va a estar disponible a partir de este 30 de abril y nos dice ya estás enfrentado a la amenaza saurin en el santuario sandron de las ruinas de las camas del sueño pero nunca de esta manera esta emocionante mazmorra ha sido mejorada para proporcionar un desafío completamente nuevo a los jugadores que tienen la habilidad suficiente para asumir el aumento de los poderes de los enemigos contenidos dentro de sus paredes es decir que digamos que le dieron ahí un pequeño bufo y entre las otras cosas que nos pone como novedad nos pone que va a haber como un rediseño de algunas mejoras en cuanto a los controles emparejamiento entre servidores para ayudar a reducir tiempos de espera muchísimas correcciones y cambios en casi todos los sistemas de juego nos dice si espero que este vídeo les haya gustado si es así dejame un buen pulgar arriba si no te gustó me dejas un muy buen pulgar abajo dejame en los comentarios que te ha parecido si esperabas esto si esperas más si estás conforme con cómo el equipo de desarrollo está trabajando en el juego digamos como para tratar de mantenerlo ahí lo mejor posible lo más fresquito posible y si no estás suscrito al canal como siempre suscríbete toca la campanita compartí el contenido que es importante eso compartilo con gente que no que no encuentra información sobre el juego que quiera sumarse a como una comunidad de habla hispana en lo que sea bueno compartile mis mierdas a ver si les gusta también y se suman a la comunidad así que sin más soy AmbishuSign y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en Ambisouls recuerden de jueves a sábado a las 20 horas directo de Bless and Leash Chau 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 Gracias.